Muy bien, estamos con Gerardo Censi. ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Busquín? Es un gusto estar acá con vos. Un placer para mí, amigo. Te quiero mucho. Sabés muy bien que para mí estar acá en esta entrevista es un lujo. Lo mismo para mí, ¿eh? Bueno, Gerardo nos va a enseñar, nos va a explicar algo de su hermosa arte. Y bueno, amigo, usted sabe lo que tiene que hacer. Bueno, lo que vamos a trabajar hoy es el tema de la improvisación arriba de una base que está en el tono de La menor para la comunidad guitarrística. Está casi toda de acuerdo que La menor es uno de los tonos más sencillos. Los acordes puntualmente que vamos a usar para esta secuencia son La menor séptima, van a ser cuatro compases de La menor séptima. Todo este acompañamiento que va a sonar ahora está cargado en el programa Band y Navox con acompañamiento de bajo, batería y teclados. Tal como dije, va a ser cuatro compases de La menor séptima, cuatro compases de Mi menor séptima, dos compases de Fa mayor, dos compases de Do mayor, y cuatro compases de Sol mayor. Vamos a hacer un primer enfoque de la improvisación utilizando la escala pentatónica menor de La. Algo importante es tener en cuenta que hay cinco posiciones de esta escala y esto me permite tocar por todas las posiciones. Si tengo que usar una sola escala, voy a usar la escala que sale acá del traste número cinco. Está formada por La, Do, Re, Mi, Sol. Bueno, yo voy a hacer ahora algo que yo llamo un solo de estudio o un solo auto limitado donde voy a tratar de no tocar cosas difíciles. Voy a tratar de tocar melódicamente y agarrándome bien de los tiempos y agarrándome de las notas de los acordes. Entonces yo ahora voy a poner play y voy a hacer entonces un primer ejemplo de improvisación utilizando exclusivamente la escala pentatónica menor de La. Muy bien, Fernando. Gracias por ver el video. Bien, ahí yo hice un primer ejemplo. Vamos a ver qué pasa ahora si utilizo en vez de la escala pentatónica menor que alcanza, pero para mi gusto me queda un poco corto. Los acordes, particularmente el Mi menor me estaban pidiendo, tanto el Mi menor como el Fa, me estaban pidiendo el uso de la escala menor antigua o escala menor natural de La. Entonces ahora las notas que dispongo serían las mismas que en las teclas blancas de un piano. Son La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol y así a la octava siguiente. Entonces también un solo de estudio con esas siete notas. Son La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol y así a la octava siguiente. Son La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol y así a la octava siguiente. Bien, muy bien. Vamos a dar ahora un paso más y ahora voy a expandir. Eso ya es un trabajo como más concienzudo que hay que ir haciendo de aprenderse a desplegar esas notas por todo el diapasón. Tanto de la escala pentatónica de La, que son cinco notas, lo mismo con la escala menor antigua o menor natural o menor ebólica, son los tres nombres posibles de esa escala. Finalmente son las teclas blancas del piano, Do, Re, Mi, Fa, Sol y así, pero centralizando más en La, que es la nota de la tonalidad, y particularmente en las notas de los acordes. Gracias. 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 Desarrollo melódico. Repetición. Repito Otra vez Repetición Voy subiendo Subo También uso cromatismos Muy bien Gerardo Cuando te referís a cromatismos Que usás cromatismo ¿Qué quiere decir Gerardo? Son referidos a la escala cromática Y esto es todas las notas O sea, ya dispongo de las notas intermedias O sea que yo Si pienso en escala pentatónica Tengo Mi y Sol Si pienso en escala menor antigua Tengo Mi, Fa, Sol Pero si pienso en escala cromática Tengo Mi, Fa Fa sostenido, Sol O descendente, Sol Fa sostenido, Fa, Mi Los cromatismos casi siempre funcionan Pero hay que trabajarlos Porque el solo hecho de pasar por esas notas No asegura una linda melodía Y hay que trabajar las rítmicas Yo que tengo mucha pasión por el jazz Y me gusta la cosa de misterio melódico que tiene Lo he trabajado mucho Dos grandes solos Dos grandes guitarristas Que usan mucho los cromatismos Son Richie Blackmore Fue uno de los primeros que me hizo prestarle atención A los cromatismos Y después, posteriormente, George Benson El solo que hace en el tema O un Broadway Me parece prodigioso Volviendo, Gerardo A la base que estuviste tocando Vamos a poner debajo La tablatura De las dos escalas Que estuviste utilizando Para esta base Así El alumno O la persona que quiera Tocar Más o menos puede tener el panorama De lo que vos estuviste haciendo Buenísimo ¿Y qué le recomendás A una persona que está empezando Con la guitarra O que ya lleva años ¿Qué nos podés decir de ese tema? Como para que mejore más técnicamente ¿Qué recomendás? Bueno Es muy importante Tocar con musicalidad Dejemos de lado Ese supuesto Talento Que parece Que solamente Tendría una persona De cada mil Y centrémonos En nuestras propias posibilidades La musicalidad Es como una Una naturalidad Que está más allá Del uso De tal escala O tal ritmo O tal habilidad Es la capacidad Para Hacer lo justo Digamos Para ser ubicado Para no sonar Técnicamente Técnicamente Y en ese sentido Es muy importante Guiarse por el oído O sea Todos los conocimientos teóricos Tienen que estar También Sostenidos Por un conocimiento auditivo Lo básico es esto Es tocar canciones Muchos quieren ser Van Halen O quieren ser Steve Bale Y no saben tocar canciones Y tocar canciones Es Hay que arremangarse Y convertirse en un buen guitarrista De fogón De esos que tienen Mucho repertorio Y no hace falta Que sean canciones Difíciles Pero conocer Sí Muchas canciones Dentro de un estilo Que a uno le gustaría Buscar Un intérprete Que nos guste Yo recomiendo También Encarecidamente Muchachos Escuchen música En castellano Si escuchan Nada más Que música En inglés No lo van a lograr No lo van a lograr Y a la larga Va a ser un Un gran freno Para el desarrollo Este Así que Saber tocar Muchas canciones Rasguear Y cantar Muy bien Gerardo ¿Cuántas horas Recomendás de estudio Diario? ¿Cuánto tiempo? Yo diría Que el mínimo Mínimo Pero mínimo De alguien que dice Yo quiero tocar mejor Y Tampoco Supongamos Con la pretensión Profesional Pero alguien que dice Yo dentro de mis posibilidades Yo trabajo En otra cosa O tengo mi familia O lo que fuera Y no puedo estar Todo el día Bueno 40 minutos Yo recomiendo 40 minutos A conciencia Y acuérdense de esto Buscamos el placer Pero hay que combinarlo Con la disciplina Si no hay disciplina Llamémosle La gimnasia Del instrumento Y hay muchas cosas Que no van a sonar Como la famosa Faula de la liebre Y la tortuga Yo la tengo siempre Muy presente Las liebres Se duermen La siesta Y las tortugas Terminan ganando Así que La mayor parte De la gente Yo diría Somos potencialmente Tortugas Porque las liebres Son muy poquitas Y casi siempre Desperdician su oportunidad Las tortugas Podemos trabajar Con esos 40 minutos El que en vez de 40 minutos Tiene más Mejor Una hora Dos horas Cuatro horas Mejor Sumar Presumar tiempo De calidad Tener En caso de ser posible Un buen profesor O si les parece Que se arreglan solos Bueno Con internet Pero que haya disciplina Y que haya Muchas Pero muchas Canciones Rasguear Y cantar Muy bien Gerardo La verdad Que es un placer Y un gusto Haberte hecho Esta nota Esta entrevista Sabes En serio Que te aprecio muchísimo Decinos Donde das clases Si querés Pasar tu facebook Lo que vos quieras Bueno A ver Me pueden contactar A través del facebook Me buscan como Gerardo Celsi Ahí adentro Y me tienen que encontrar Celsi Se escribe S-E-L-S-I Estoy en la zona De Liniers Cerquita A una cuadra De la estación O sea Una zona muy accesible Y también Para los que estén interesados Sepan también Que hago trabajo De calibración Y reparación De guitarras y bajos O sea que También hago Este Trabajos muy A conciencia Y personalizados Para todos los que estén Precisando Así que bueno Para mí es un gusto Busquín Bueno Un placer Amigo Muchas gracias Ahí voy a poner mi mano Del otro lado Un placer Y toda la onda De siempre Y las gracias Por este video Gracias amigo Gracias a vos Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros